Hay muchos nervios y mucha ilusión, ¿no? Las dos cosas. Sí, y también nos sentimos muy agradecidos por la respuesta que nos está llegando a través de redes y nada, aprovecho para dar las gracias a todo el mundo. Porque, claro, hacer un disco es una labor de equipo, grabando en distintos estudios, con amigos, músicos, pero es una labor bastante íntima, ¿no? Primero compones las canciones, luego van cogiendo forma y ya las compartes con todo el mundo y, bueno, pues mil gracias por la respuesta y por la atención. Y la verdad es que estamos deseando tocarlas en directo. ¿Os ponéis nerviosos o ya después de tantos años...? Los nervios son necesarios. Los nervios están ahí siempre, sí, sí, pero bueno, yo creo que hay que saber metabolizarlos de alguna manera yo no he descubierto la forma, me sigo poniendo muy nerviosa, pero supongo que también es parte de ese momento de ilusión y de adrenalina de presentar algo nuevo, por fin, después de tanto tiempo cocinándolo, ¿no? Como decía Juan, y de ponerse encima del escenario también a tocarlo por primera vez, como haremos la noche del sábado. Los discos yo creo que no hay ninguno que suene igual al anterior y en este hay como muchos sonidos así como nuevos, distintos, no sé si de todos los que habéis hecho este ya pueda ser más diferente. Es que eso últimamente nos lo dicen cada vez que sacamos un disco. Yo creo que hay una esencia que tiene que ver con una manera personal, un tipo de voz muy reconocible que es la voz de Eva, pues nuestra manera de tocar un poco. Yo creo que eso sería la esencia, ¿no? Y a partir de esa esencia y del tipo de cosas que tú quieres transmitir, pues vas evolucionando y aprendiendo de músicas diversas, de todos los viajes, de los grupos que descubres y es como una especie de cadena de influencias, ¿no? Pero no solo te influye la música, también pues si ves una serie que tiene música dentro o si ves una peli o si alguien te cuenta algo, o sea, es como estar con las antenas listas, abiertas y bueno, pues tú vas evolucionando casi sin darte cuenta. De Nocturnal, que era un disco un poco más oscuro, ¿no? Desde el diseño, un poco la música, la letra, ahora visado como un cielo de 80 grados, ¿cómo se que os ha impulsado a dar este salto al color? Pues además yo creo que están los dos discos, Nocturnal, que es nuestro anterior disco, y este salto al color, están muy relacionados, o sea, son como las dos caras de la misma moneda, en realidad, ¿no? En Nocturnal era una búsqueda de la luz desde una habitación oscura, ¿no? Desde mirar hacia adentro y hurgar un poco en tu subconsciente, en tus sueños, en las cosas que te rodeaban, ¿no? En un callejón oscuro como en el que tocamos ayer por la noche y presentamos algunas canciones del disco. Y sin embargo, salto al color es el resultado de esa introspección, ¿no? Es el resultado y es la búsqueda de tu identidad, ya situado con los ojos abiertos y a plena luz, ver cuál es tu lugar en el mundo, cuál es el tiempo en el que vives, cuál es tu identidad como individuo, pero también en la colectividad, ¿no? ¿Y la habéis encontrado en la identidad? Yo creo que, bueno, no me atrevo a decir que la hemos encontrado, pero sí que creo que cada vez creemos más en el hecho de reafirmarse a uno mismo y en el de escoger un camino y tenerlo claro y luchar por eso, ¿no? Creo que de eso habla este disco, ¿no? De que cada uno tenemos nuestra forma de movernos, cada uno somos una ola que se mueve de una forma distinta en un mar gigantesco y que todos formamos parte de ese mar, ¿no? Que somos la misma agua en realidad, pero que todos nuestros movimientos son válidos en realidad, son nuestros, es propio, es algo que hay que defender, es nuestra identidad. No sé si creéis que hace falta un poco de color en estos tiempos, que parece que estamos a veces poniendo tiempos oscuros. Pues en realidad cuando utilizamos el término color en el título del disco tiene mucho que ver con diversidad, con variación, con abrir la mente a cosas nuevas, a identidades diversas y con pensar que de alguna manera todos somos diferentes pero tenemos muchas más cosas en común de las que a priori pareciera, ¿no? Esa es la razón por la que... Esa es la manera en la que utilizamos el término color. Es como una imagen para hablar de diferencias y de diversidades. En el disco, hablando también así un poco de actualidad, bueno, pues canciones como Soledad, pues el tema de las mujeres, no sé, bueno, es un tema al que se está recurriendo mucho últimamente, está en boca de todos, pero también hace falta, ¿no? Porque ese impulso todavía de la mujer en la música, en la vida en general. No sé si la habéis hecho a drede o os ha salido, ¿no? Bueno, supongo que hemos vivido una realidad como grupo de dos personas que hacen música y en el que no importaba nuestro género ni nuestros roles preestablecidos ni nada de nada, ¿no? Sino que los dos siempre hemos hecho música intercambiándonos los papeles y Juan podía hacer una guitarra, pero también la podía hacer yo y él hacía una melodía de voz y los dos juntos terminábamos las letras. No sé, ha sido un trabajo de jugar con todo lo que queríamos hacer siempre sin ningún prejuicio. Y luego era curioso cuando veíamos que la gente desde fuera siempre lo veía de una manera curiosa, ¿no? Porque no éramos un grupo de chicos o un grupo de chicos con chica al frente, éramos un grupo de dos personas, no tenía importancia, ¿no? Y entonces éramos un patrón un poco que no encajaba, ¿no? En los tópicos que la gente tenía en la cabeza sobre lo que tiene que ser una banda. de música. Y creo que nos hemos enfrentado a todas esas historias que muchas veces eran detalles pequeños y otras veces no tan pequeños, con bastante serenidad, pero tampoco tirando la toalla, ¿no? Ante que, bueno, pues esta realidad la vamos a cambiar a golpe de estar ahí demostrando una y otra vez que es posible, que somos un grupo de dos personas en un plano de absoluta igualdad y que es así como debería ser el mundo. Y como nos gustaría que fuese así el mundo, pues el más inmediato que tenemos alrededor lo hemos construido así. Bueno, siguiendo hablando de las canciones, en el disco habéis incluido juguetes rotos que me vais tocando un montón de tiempo y no sé por qué ahora y no antes. Pues mira, juguetes rotos, creo que la tocamos por primera vez en una sala pequeñita de Barcelona que se llama Helio Gaval, que es como de ambiente bastante de grupo, donde tocan grupos emergentes y nos apetecía mucho después de una gira grande tocamos allí pues con dos guitarras. Pues fue una experiencia muy bonita, tocando delante de muy poca gente, la estrenamos allí y la verdad es que la tocamos porque era solo una idea, no estaba terminada. Luego la tocamos en Madrid, en otra sala, en el Café La Palma, en Malasaña y la canción se quedó ahí porque nos encantaba, pero había algo que no estaba terminado, ¿no? Y justo como cuando empezamos a grabar este disco se nos ocurrió la parte de letra que faltaba y entonces decidimos, o sea, la propia canción vino y dijo, eh, ahora me toca a mí salir al terreno de juego, ¿no? Por utilizar un simil deportivo, entonces ahora ya voy, yo me coloco en el disco porque muchas veces son las propias canciones las que te dicen que están terminadas y listas para ser grabadas, ¿no? Esa es la razón por la que, por qué aparece en Salto al Colorino en anteriores discos. Y otra que también me llama la atención es Sondas Lamar Rodríguez, que no sé, ya dedicasteis una canción a Galicia con Ria Thor, ahora esta, no sé, ¿qué emocionáis? En realidad era una manera de hacer un homenaje a todos los poetas, músicos, cantores a lo largo de la historia que han sentido la misma fascinación por el mar que nosotros, ¿no? Que somos de Secano, en realidad, nosotros somos de Zaragoza, por eso precisamente lo vemos como una metáfora de un millón de sensaciones distintas, ¿no? Y en concreto elegimos este fragmento de esta cantiga de Martín Kodax, que creo que es del siglo XII, bueno, es como una de las primeras manifestaciones escritas, un pergamino que hay con la música de Ondas de Omar de Vigo, que hay históricamente, ¿no? Y decidimos coger este trocito para introducir Mares igual que tú y un poco el disco, ¿no? Como una manera de hacer ese homenaje a todos los que en la historia se han fascinado con el mar y también porque nos la enseñó Carlos Núñez, como hace algo más de dos años. Nos la aprendimos porque en principio íbamos a hacerla con él, pero luego, bueno, era para una ocasión en concreto que no pudo ser, no se materializó nunca aquella colaboración y seguimos en contacto con él y de repente cuando decidimos cogerla para hacer esta introducción, le invitamos y recogió nuestro testigo y bueno, vino al estudio y grabó unas flautas maravillosas y que escuchándolas, pues era como no poder parar de llorar escuchándolo de tanta belleza, una maravilla. Sí, la verdad es que hemos tocado con muchísimos grupos de estilos diversos, o sea, igual hemos grabado más discos de, si sumamos los discos donde hemos colaborado, pues son más discos que los nuestros, o sea, son infinidad y la verdad es que siempre que lo hacemos es o bien por admiración, por amistad, por las dos cosas, por compartir, ¿no? porque la música tiene mucho que ver con aprender de otros músicos, ¿no? y es una labor de equipo y estamos abiertos a todo tipo de cosas porque aparte de las grabaciones luego está la gente que te llama porque hacen el cierre de gira y de pronto te piden que vayas a hacer una canción y suele ser algo divertido, o sea, estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones. Bueno, mañana ya presentáis el disco por fin, es la primera vez que lo presentáis ya tenéis algunas fechas anunciadas que me imagino que queréis salir dentro más ¿Cómo va a ser la gira? Pues la gira, venimos ahora precisamente de estos días pasados a hacer el ensayo general con la escenografía y las luces y con toda la banda obviamente y la verdad es que estamos muy entusiasmados y con muchas ganas de que la gente lo vea porque, pues bueno, nuestra intención que era jugar con todo este concepto de movimiento, de color, de diversidad, de felicidad se ha materializado en algo muy poderoso, ¿no? Nuestra idea era que la gente saliera del concierto un poco más feliz de lo que entró y creo que lo vamos a conseguir eso espero, eso espero, pero porque es la verdad un espectáculo muy poderoso, muy bonito y muy vital